¿Qué tenemos acá el día de hoy? Varias tabletas Sí, varias tabletas Pero bueno, lo que más nos importa es esta Tenemos una tableta, una Eurocase El modelo Street Tom de 10.1 pulgadas Bueno, tiene algunas características que ya les vamos a ir contando Y ahí abajo se ve la Eurocase La vieja, la vieja y querida Eurocase La de 7 pulgadas La del mercado chino Argos, perdón Y ahí adelante, ahí arribita se ve algo que no tiene nada que ver Que es una Nexus 7 que vamos a estar también hablando de eso Ahora, contame, la diferencia es abismal Diferencia en pantalla Es grandísima la diferencia en pantalla 7 pulgadas, bueno, diferencia en tamaño también 7 a 10 pulgadas No, no, 7 no, no Pero el brillo, la calidad Sí Tengo una pequeña data que no puedo Porque es tanta la diferencia Para mí son las pantallas del iPad 1 que le sobraron Que ya no se fabrica más No sé, no puedo confirmarlo Es igual No puedo confirmarlo Como vemos prácticamente Es igual Pero a esto no le van a hacer juicio por esto, ¿no? Yo calculo que no Es muy, muy similar al iPad Si lo ves así medio de... Por eso, si lo ves medio distraído, ¿no? Como quien dice Sí, te encontrarías que tienes un iPad 1, ¿no? Porque es el primer iPad, ¿no? O sea, la pantalla te digo que es muy similar a la resolución que tenía el iPad De hecho, estuvimos haciendo la prueba visual Y es... Te das cuenta como que es así Tiene buena rotación de pantalla Eso es lo que estás haciendo Pero bueno, si querés te arranquemos en las características En las características Bueno, ¿qué tenemos? Un mononúcleo Un mononúcleo de 1.2 GHz Un Cortex A8 Un Cortex A8 Que es la línea esta nueva de microprocesadores, ¿no? Esta que se habilitó hace poco Para actualizar algunas aplicaciones y todo eso Sí, Firefox Y bastante nuevo Firefox específicamente ¿Qué más tenemos? Tenemos un espacio de un disco de 16 GB Una memoria RAM de 1 GB Y ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí nos quedamos Mucho más Ah, bueno Sí, bueno Las cámaras 0,3 frontal Y dos traseras Sí La verdad que responde bastante bien la cámara Ahora, si la querés la probamos Vamos, prende la cámara Prendemos la cámara Ahí está de frente o está de atrás ¿Por qué no se dio vuelta la utilidad Y tengo que dar vuelta yo el aparato? Bueno, son detalles Porque así está Claro, porque tiene una posición la tableta Tiene dos botones atrás Ahora le mostramos un poco todo eso Pero... Porque así me... Está bien Está macanuda, ¿no? Pero yo abrí la aplicación así Y se me giró Y me la dejó patas para arriba ¿Por qué? ¿No ves? Está bien La pantalla así gira La pantalla rota, sí La pantalla rota Depende de cómo lo pongas Tengo los botones acá arriba Sí, mostrales eso Así empezamos por ese lado Y contamos un poco como le está Volumen más, volumen menos Un botón que no sabemos para qué es Que es igual a este botón No, uno es para prender, ¿eh? Este es para prender Ah, ¿y el otro? Y este se supone que uno lo aprieta y aparece... Menú Menú Menú, pero igual tenés que bajar el dedo Lo mismo que apretar acá Y que te levante el menú, ¿no? No sé, para qué crear un botón Sí, es un botón que te confunde Porque yo lo toco como para prender No, para prender No, para prender y apagado es este Es el otro, sí Ahí está ¿Sabes las veces que he tocado el botón Y no me prendí y yo decía ¿Qué pasa? Esta es la cámara de 5 ¿Qué 5? De 2 megapíxeles Perdón, perdón No pa, no pa Y ahí abajo están los parlantes 3,5 Sí Auriculares Los dos parlantes Dos parlantitos Conector Conector recontra reprivativo Sí, es un conector especial Es un conector especial Por ende, no tiene USB No tiene HDMI No tiene nada Convengamos que no se conecta a la nada A la nada misma Se conecta al conector especial Y salvo que venga un adaptador No sirve absolutamente para conectar con nada No, sí, eso es un conector especial Es un conector especial Sí Viene el cable en la caja Todo, te viene el cable y el adaptador Para la energía eléctrica Sí, además para conectarlo a la PC Que no tiene nada que ver con el modelo V7 Si, vos trae Recordamos que el modelo V7 Tiene todos los conectores normales, ¿no? Medio negro, pero ahí sí Mini USB Tiene un conector de energía Con plug Sí, pero normal Un jack Un jack Son tipo un jack Bueno, 3,5 micrófono y toda la historia Pero este te salva la vida en este caso Sí, tiene Si, no se llega Al mínimo El mínimo El mínimo Lo tiene Sí, sí, sí Lo que no tiene la D7 tampoco es el La cámara Claro, el HDMI Tampoco trae el HDMI Que convengamos que Para una tableta de 7 pulgadas Que no tenga el HDMI No importa si uno tiene un buen teléfono Sí, yo he hecho Entonces, no, no Vamos a empezar Y el tema también por la cámara, ¿no? Eso también Y en esta uno puede decir Tampoco el HDMI Con semejante pantalla Si tenés un buen teléfono Tampoco haría falta Pero sí los USB Los USB, sí Porque eso de eso Depende mouse, teclado Pendrive Y un montón de cosas Que nadie tiene en cuenta Que eso es verdaderamente importante Y se salva la pata del fuego Sí Siempre hablando de Ice King Sandwich 4.0 Que no dijimos la versión Que tiene el sistema operativo No, no, ya vamos Ya vamos Pará, ¿ves? No, no No sé cuál es el derecho Y cuál es el revés Te salió un versito Te salió un versito Pero es cierto A mí me pasa lo mismo Bueno, ahora saco una foto Si querés también Vamos al sistema operativo Vamos al sistema operativo Ah, algo interesante Muy loco ¿Qué cosa? Tiene la actualización del sistema Si podés actualizarla si querés Si tenés inversión No, hay que ver Donde está replicando esto ¿Al supermercado de la esquina? No, no Bueno, este Es todo un tema Las tabletas económicas Tienen toda una historia Todas tienen una historia O sea, no te salvas Siempre algo le encontraste No hay vuelta A la que no tiene problema pantalla Al otro le falta algo No, no Lo que más me duele De todo esto Es el conector especial Es una locura Bueno El conector especial Android 404 Si No sabemos si se actualiza O se actualiza Pinta que sí Y hay que ver Si yo pongo la función acá No, no te lo actualizo No, si yo pongo la función Quiere decir que Me vas a actualizar algo Si no, ¿para qué está esta función? Si Y bueno, hay que ver El kernel 308 Bastante moderno Y el Android también 404, ¿no? 404 No, el Android está perfecto No, no Esto es todo Un 0QQ De 10 Vamos a ver la cámara Bueno Vamos a volver a prender la cámara ¿Ves? Prende la cámara ¿Viste? Si, si, si No sé si la gente vio eso No, se desapareció Tengo Así está el derecho La cámara Hay otro tema Que no estás viendo Estás tapando la cámara Con la mano Está mal puesta la cámara Está mal puesta Y la utilidad Miren 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 dónde está la cámara Porque si la cámara estuviera así No hubiera drama Es lo que me pasó a mí Cuando quise usarlo No te quise decir A ver si te das cuenta No, no, yo lo agarro así ¿Qué pasó? Porque así está derecha la tableta Está bien Uno puede sacar la foto igual así Invertida Pero no es así Ni la tableta ni nada Está en posición correcta Le convengamos que es Una falla horrenda Es una falla de diseño Digamos, ¿no? Si, no De diseño Del software ¿Por qué no se gira El software de la cámara La cámara de última? Si, a mí me pasó lo mismo Y yo lo que me pasó Era lo que estás haciendo vos ahora Que creo que la estás tapando ¿No? No Si, pero no tengo forma La tengo que agarrar así Si, pero así no puedes agarrar así Una cámara No puedes agarrar una tableta así Para sacar fotos ¿A la mitad? Y me es incómoda Porque no tengo el soporte No, no, no Tiene que ser agarrada Por el medio Y como lo estás haciendo vos La cámara tiene que estar En la parte superior Siempre Derecho o izquierda Pero en la parte superior Yo opto Porque la cámara Siempre está en el medio De la tableta Si En el medio superior O que te quede ahí Cosa que nunca la vas a agarrar Con la mano No, nunca la vas a tocar O sea, obvio Si querés la agarrás también Cuando la pones en vertical La agarrás Pero bueno La idea es que no pase Porque normalmente La cámara Vuelvas a usar de forma horizontal Y no vertical Sacá un par de fotos A ver qué onda No sé A nadie que no quiera que salga No, no, no Saqué, saqué, saqué A ver, muestra ¿Qué tipo? No, saqué La acabo de sacar recién Lo que pasa es que es tosca Mirá Mirá como quedó pegado De la otra Sí Normalmente Es un sample Vamos a empezar por ese lado Es un sample No, no, no Es una tableta No, no Digamos, no salida de Está bien Pero el sample Tiene que ser imagen Simejante a lo que vas a sacar Sí, pero ese falla En los samples Está bien Convengamos que supongamos Que falla Vamos a dar ese Esa Vamos a dar ese Punto a favor A ver Porque la de 7 Te había gustado mucho Uy, pero no hay forma De sacar la foto Resete Resete la fábrica Y ahora vamos con Y ahora vamos con Vamos a ver Que se encuentra la gente Cuando la prende Porque uno cuando la prende Se encuentra con la ROM Plena La ROM original La ROM original Contame, Juan ¿Qué puntaje le da? Empezamos Por los puntajes Es decir, el puntaje Estamos en casi Dos mil cuatrocientos pesos No La Titan Ah, sí, dos mil cuatrocientos pesos La Titan, sí Sí, dos mil cuatrocientos pesos Compran la de 7 Argentina La de 7 es más negocio Primero por el mini USB Segundo porque su cámara frontal Saca muy bien Tercero Que si tiene un buen teléfono No necesita ni sacar foto Ni grabar Porque le pasa la foto De ahí también Pues eso lo hace con el teléfono Que es más cómodo Más manipulable Para sacar fotos Y todo eso Y el valor Esta estaba a mil doscientos Y no aumentó Sí, no, está por ese valor Sí, mil dos, mil tres Por ahí Claro Es mucha la diferencia Esto lo único que me da Es tamaño Porque no me está dando nada Ni siquiera un conector Como la gente Me está dando un conector privativo Sí, sí Sí, eso sí Muy bien por Euroqués Con la de 7 Eso me tengo que sacar el sombrero Muy mal con la de 10 Voy a salir Bueno, el puntaje El sin puntaje Y un 5 ¿Un 5 le das? Sí, le doy un 5 Porque El 5 está dado Porque se ve muy bien Porque no te gustó Para nada la tableta O sea, no No ves parecida A la de 7 La de 7 es otra cosa No sé La gente vio Como saqué fotos Con esta Y lo que pasaba Cuando Es más Se bloqueó La aplicación Y todo Y no tenía nada instalado No es que le instalamos 500 aplicaciones La llego a agarrar yo Están instaladas Las dos aplicaciones Igual en las dos tabletas Tienen las dos La misma aplicación Y en definitiva Tienes una tableta de 7 Que tiene menos capacidad En almacenamiento Y la otra Que tiene más Y en algo voy a coincidir Con vos Es cómoda Para trabajar 7 pulgadas Ahora te convencí Antes no era 7 Bueno, ahora no importa Yo sabía que te iba a gustar No, pero pará Depende para el tipo Para lo que hago yo La hacemos nosotros Está bien La de 10 está buena Si tenés un dock Sin dock La de 10 es un Un metusto ¿Qué vas a hacer Con la transformer? No, no, no Esa se la chupó la bruja Acabé Ya está Claro Y yo Y vos tenías No, no, no Contemos más eso Porque ahora vamos A la otra Mirá lo que tarda Esta fue más rápida Acuérdate que entre Te sorprendiste Bueno, ahí terminó Ahí está Seguimos con el mismo problema Es un sampler Y bueno Evidentemente Será un sampler Si Es un sampler Porque no dice El modelo acá Si, es un sampler La otra decía Tritonio Fíjate la foto Que publicamos nosotros En InfoSertec Figura No entiendo ¿Eh? No entiendo No tenemos nadie Para preguntar No tenemos nada Para preguntar No entiendo No entiendo Turco Pero lo podés cambiar De acá A diferencia De la La D7 ¿Ves? Yo lo cambié ahí Cuando ve Ah Haz una cosa Arrancalo Dale todo a omitir Y sacate un par de fotos A ver que onda Está bien Tiene español de España Nada más Ah gracias por la aclaración Español-Portugués Parece que existe ¿Se acordó? No me acuerdo No me acuerdo Quien aclaró ahí No me acuerdo Emisiones Puede ser Que sean Viste Bueno uno se aprende Cosas nuevas Seguro Nosotros criticamos Pero después Este no se explica Mirá No no pero la velocidad De esto fue impresionante Si si Mucho Es mucha la diferencia Acá algo miente Hay que hacerle un hardware test Vamos a tener Porque no puede ser La tardanza de esto Y con la de 7 La gente vio Lo que andaba La de 7 No pero a mi me parece Que el problema Lo tenemos en el En el sample A mi me parece Que no está pasando Lo mismo que el anterior ¿Eh? Si para adelante No le Si pero es usar Crear Usar ¿No podés cancelarlo? Otras ¿Comitir no se puede? ¿Comitir? A ver vamos Vamos a probar la cámara Vamos a probar Mirá Está recontra Reseteada Está de cero De fábrica A ver Ya le hice click Opa Se toma su tiempo No A mi me parece Que lo que está pasando acá Que es un sample Y debe tener algo Digamos que no Que no va Que algo que no va A ver Otra vez Lo cabeza de tortuga Ahí va Ahí sacó Ahora si Bueno Estaba saturada Pero si no tenía nada Yo le cargué Las aplicaciones básicas Facebook Twitter Google Plus Seguimos con el mismo problema ¿Qué usa? ¿Te tardó en cambiar? No No la podés agarrar Ah eso si Eso no va a ser Si la aplicación gira No 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 gira No gira No 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 gira Hay que sacar foto al revés Ahí está Ahí va Ahora si Después de un reseteo Japones de fábrica ¿No? No era japonés Chino Chinatown Ahora Sacamos la duda Enseguida No No Si Obvio Este Bueno Este Yo tengo que salir En Acá hay algo Que es un sample Y está fallando algo En el hardware Que me está complicando La existencia Si Porque si uno Lo deja prendido No tendría que Por qué saturarse Tampoco Si no había Prácticamente Aplicaciones Instagram No había Si no Ya te dije Facebook Twitter Google Plus Estaba también Angry Birds Star Wars Bueno Que tenemos Tiendas Chinas Chinas Hasta la médula Por eso te digo Es una tableta Que vino Así Que bueno Que tiene ese tipo Pero es la Triton Es la Triton Bueno Juan Entonces me dijiste Que le damos un 5 Para que voy yo Con el puntaje Yo le doy un 5 Y el mismo puntaje A esta Que esta es un 5 ¿Cuánto le habías dado? No me acuerdo Entre 7 y 8 7 y 8 le habías dado A mi me gusta mucho También Esta está buenísima La verdad que si Esta está buenísima Es cómoda Mirá Es cómoda Sin le agarre Un buen teléfono Para acompañarla Lo único Para las falencias De cámara De HDMI Esas cosas Esas cosas Pero La D7 está bien No hace falta Que tenga tanta cámara En la salida De HDMI Si esta bien Acompañada De un buen teléfono Ya la D10 Como te dije A mi me gustan Con Dock Y si ya viene Con Dock Es por lo que Quiero con todos Los conectores Porque ya la voy a usar Para otras cosas Ya es más estable Es como que Es más escritorio Va para otro tipo De cosas Y yo por mi parte Le tendría que dar Un 6 Yo voy a ser Un poquito más generoso Un 6 Un punto más Porque te la prestaron No, no, no Porque confío Que realmente Hay un problema Acá En el hardware Del equipo Porque no puede ser Que recién cargada Como la había cargado yo Que desde que me la dieron La reseteé Y le empecé a cargar Aplicaciones Y entonces de repente Empieza a fallar La cámara foto Como falló Y vos la reseteás Y empieza a andar bien La cámara foto Hay que ver cuánto aguanta Ahora después de reseteada La cámara Claro Pero eso me suena Que está mal Porque estamos hablando Que reseteé Las dos tabletas Al mismo momento Venieron las dos juntas Reseteé las dos Y de repente Me encuentro que Una falle Y la otra no Pero bueno Che, ya está Juan, ¿Cómo te siguen a vos? Arroba Monal Subión Y a Monal Novel En Google Plus Y a mí me van a seguir Vía Twitter Arroba Ariel Mecor O InfoCerté Que es el blog InfoCerté.com.ar